de las afectaciones por la crisis de contenedores el año pasado el sector de autopartes reporta aumento en las ventas y se da cita de nuevo de manera presencial en una feria que se cumple el medellín aunque la crisis logística mundial afectó a los comerciantes colombianos de autopartes la asociación del sector reporta que en 2021 las ventas crecieron 40% y en el primer trimestre del presente año 30% este 2022 con la normalización de los envíos de países como china los inventarios se han ido recuperando pero han tenido que subir los precios porque los fletes siguen caros los niveles de valor de esos fletes internacionales que antes de la pandemia estaban en un precio promedio de entre 2.000 y 2.500 dólares llegaron a estar a 15.000 dólares por contenedor hoy encontramos cifras entre 8.500 y 10.000 dólares además de llantas lubricantes y suspensión que son los productos que más ven de este sector según asopartes han venido creciendo la compra de accesorios y la personalización de vehículos especialmente en antioquia donde hoy hay novedades con nanotecnología hay un interés en este momento y lo evidenciamos en pandemia que definitivamente la gente como no podía viajar no podía salir decidió invertir un dinero en acondicionar sus vehículos 250 expositores del sector automotor se dan cita en plaza mayor hasta el viernes en la feria autopartes colombia que espera recibir 18 mil visitantes